Mira, caminar Es un empleo de gobierno ¿Puedes? 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 Sí, por ejemplo a mí, yo sí, yo, nunca nos servamos amigos, no hay más de dos años Sin mencionar que vivimos en 12 países diferentes en 18 años Pero lo mejor fue aprender 15 deportes locales raros, disculpen Jogamos de los sexto, ahí si nos oprimimos con las comunas de cuantas Aunque nadie en la escuela metía más de unos 50, alguien muy bien hacía Pero el deportista estrella del país que fuera a México